Mientras que el ratón, uno de los habitantes más pequeños del bosque, estaba tomando un delicioso desayuno, su puerta fue golpeada como si se rompiera. Cuando el ratón abrió la puerta con asombro, vio a la gacela triste frente a él. ¡Oh, ratón! ¡Debes ayudarme! ¡Ha sucedido algo terrible! ¿Qué ocurre, gacelo? ¡Oh! ¿El león? El ratón empezó a temblar tan pronto como escuchó el nombre del león, porque le tenía mucho miedo. Ya que soy el rey de la selva, esta es mi casa también, dijo. Y me quitó mi casa. Ahora estoy sin hogar. Todos a los que les pedí ayuda para recuperar mi casa se asustaron y huyeron. ¡Porque es un león! ¡Todos le tenemos miedo! Pero no eres como los demás, hermano ratón. Eres más valiente e inteligente. ¡Por favor, ayúdame! Después de pensarlo un poco, el ratoncito estuvo de acuerdo en ayudar a su amiga. Y partieron juntos. El león estaba sumergido en un sueño profundo en el jardín de la gacela. El ratoncito quiso darle un codazo al león con su pata gigante para despertarlo. Pero cuando el león se movió, retrocedió inmediatamente asustado. Esta vez, a pesar de que trató de despertarlo sacudiendo su melena, el león roncaba tanto que el ratón se estaba tapando los oídos y se quedó donde estaba lleno de miedo. Mientras el ratoncito buscaba por todas partes un palo delgado para despertar al león, su cola tocó el bigote del león. El león se despertó gruñendo de repente. El león, enojado, que despertó de su agradable sueño, se encontró cara a cara con el ratón. Se levantó de donde estaba tumbado furioso. ¿Por qué me has despertado? ¿Me has traído comida? ¡Dime! ¿Comida? No. No, señor. ¿Cómo te atreves a entrar a mi jardín? Ya, 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 señor. Ella me dijo... ¿Qué ocurre? Ella huyó a la montaña. Entonces deberías huir también, porque yo te voy a devorar. Con el rugido del león, el ratoncito fue arrastrado lejos. El león continuó su sueño donde lo dejó. Al día siguiente, el ratón reunió coraje y regresó al jardín de la gacela. ¿Acaso no te dije que te alejaras de este jardín? Sí, 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 lo dijo, pero... ¿Pero? Yo quería preguntarle si ya había visto la casa que la hiena hizo para ella. ¿Qué ocurre con esa casa? Es mucho más grande y más lujosa que la suya. Y tiene un hermoso jardín lleno de flores y mucho césped. ¿Oh, de veras? El león quería ver esa casa que era más extravagante que la casa de la gacela. Adelante, llévame a la gloriosa casa de la hiena. Aunque el ratón estaba temblando de miedo, aceptó la petición del león. Después de un rato, finalmente llegaron a la casa de la hiena. Sin embargo, no había una magnífica casa grande ni un jardín lleno de árboles. La casa de la hiena era pequeña, un agujero muy ordinario. ¡Eres un ratón mentiroso! ¡Te devoraré! ¡Ven aquí! Al darse cuenta de que fue engañado, el león corrió hacia el ratón. ¡Ups! El león corría sobre los troncos, mientras el ratón corría entre ellos. Justo cuando el león estaba a punto de agarrar la cola del ratón, el ratoncito rápidamente subió a un árbol. ¡Por favor, rey de la jungla! ¡No es mi culpa! ¡Sólo quería ayudar a Gazeo! El león se enojó aún más y comenzó a sacudir el árbol con sus grandes patas. ¡Ven aquí, ratonzuelo! ¡Buaaaar! Mientras el ratón estaba a punto de deslizarse entre las patas del león, una bandada de erizos se enredó en las patas del león. ¡Lárguense! Aunque el león intentó deshacerse de los erizos, sus espinas seguían pinchándolo. Aprovechando esto, el ratón saltó del árbol en medio de la manada de erizos y escapó. Justo cuando pensaba que había evadido al león, el ratón oyó los estruendosos pasos y se lanzó al charco de lodo rápidamente. Sin embargo, como era muy ligero, aterrizó con éxito en el suelo de nuevo. En cuanto al león, sus pies se atascaron en el momento en que entró en el lodo para atrapar al ratoncito. ¿Qué es esto? No se mueva, señor, o se hundirá más. Un ratón no va a decirme qué debo hacer. El ratón quería ayudar al león, así que tomó un pedazo de una rama y la extendió hacia él. Señor, sujétese de esta rama. Lo sacaré y lo salvaré. No quiero. Saldré de aquí por mí mismo. Pero si el león sacaba uno de sus pies, el otro pie se metía en el barro y mientras luchaba, se cubrió de lodo y finalmente se rindió. ¡Ratón! ¡Me hundo! ¡Ayuda! ¡Sálvame! ¡Quiero regresar a casa! ¡Por favor, apresúrate! El ratón recogió las hojas más grandes del árbol de eucalipto que estaba junto a ellos y las puso una por una sobre el lodo. Apresúrate, león. Puedes pararte en las hojas y salir. Como las hojas de eucalipto son pegajosas en la parte inferior, no se enterraban en el barro. El león logró llegar al suelo con dificultad pisando las hojas. ¡Oh, ratón! No me hubieras salvado de no ser por tu idea de las hojas. Lamento mucho haberte subestimado. Dime, ¿qué se te ofrece de mí, el rey de la selva, el león? El ratoncito le pidió al león que le devolviera su hogar a la gacela. El león inmediatamente aceptó la solicitud, porque gracias a este pequeño ratón que le salvó la vida, él entendió el valor de tener un hogar mucho mejor. Entonces, la gacela volvió a su casa con su hermoso jardín. El león se quedó dormido en su guarida. Y el ratoncito pudo regresar a su delicioso desayuno. Y todo el mundo hablaba de la gran historia exitosa de este pequeño miembro del bosque como una hazaña. ¡Ah, dice papá!